saludos a ustedes chicos habíamos quedado en el último vídeo tutorial que íbamos a saber cómo agregar play this este es el cuarto vídeo tutorial de el jazzler radio 2 hay una nueva versión de la cual conoceremos más adelante por lo tanto yo creo que aquí es una buena guía para empezar a manejar este automatizador de radio hay hemos quedado la última vez aquí en la programación automática en aquí estructura de programación automática habíamos quedado sí entonces habíamos aprendido cómo llenar canciones aquí y habíamos quedado en cómo hacer tandas a través de play this son las 21 horas de la noche aquí está base de play this nos vamos en programa automático base de play this como ven no hay uno este es uno que viene con él con él con él con él demo del jazzler bueno vamos a crear un nuevo play this se puede importar un play this quiere decir que en el winam por ejemplo yo lleno cierta cantidad de canciones guardo un play dice el winam y aquí lo que hago es importarlo directamente el play dice no importaría desde winam pero vamos a aprender a crear cómo cómo crear un play this dentro de nuestro jazzler ya pongámosle el nombre cualquiera nuestro play this play pongámosle a ver qué hay ya ok ahí está ahí está nuestro play this en esta parte izquierda aquí vamos a llenar nosotros las canciones que queramos tenemos aquí la selección de canciones a nuestro convenir como ya les dije había que arreglar canciones por categoría por carpeta velocidad de las cual todavía no le enseñado a arreglar la velocidad pero ya en los próximos vídeos tutorial una vez que finalice este jazzler vamos a comenzar desde ese punto sí aquí por ejemplo quiero aunque llueva de gilberto santarosa si quieres le doy play play aquí para monitorearlo si es la canción que busco autoplay con un solo clic que le dé aquí eso se reproducirá vamos a cambiar insertar adicionar recuerden que adicionar se va al fondo del play this cambiar se cambia por la selección que yo haga aquí insertar bajará la canción que yo tenga aquí y se pondrá en el casillero 1 en este caso vamos a adicionar para que se vaya al fin hecho seleccionamos otra si tomas una cierta selección de canciones y tiramos ahí tiramos ahí tiramos ahí y así sucesivamente con todo sí ya bueno una vez que tenga una selección aquí va el tiempo del play this tiene 32 minutos y yo quiero un play this de 20 minutos de una hora de dos horas de tres horas ya es decisión de ustedes sí aquí vamos a adicionar la hora de inicio sí entonces este play this se difundirá hoy día a las 21 horas 10 21 horas 10 minutos hoy estamos 18 ok si decimos que este play this se difunda el día viernes o el día sábado tal vez una programación especial de algún artista nosotros ahí lo mandamos hecho y solito saldrá recuerden el play this no tiene fecha de caducidad porque se difundirá solamente el día que lo programen y el tiempo que sea necesario que ustedes hayan programado sino que se difundirá también el día que se difundirá y que se difundirá la música que sí bueno nos ha presentado en este programa el día viernes de la canción de la música que pase a este proyecto de nuestra música y solito que se producía bien en una fade a la música y bueno en este vídeo se por canción que cada canción y un jingle caso contrario le agrego cada dos sí he hecho cada canción cada canción y cada canción aquí en este intermedio puede agregarse no solamente y inglés se puede agregar también publicidades si ha grabado la historia de algún artista se puede intercalar de entre canciones en algún tiempo en nuestra emisora programábamos el artista especial del mes entonces este artista salía al aire con la biografía y por supuesto las canciones observan le voy a dar piloto automático para que se reproduzca alguna cancioncita y tendríamos que esperar unos 20 segundos para observar que en esta parte de aquí se va a posesionar el play disc que hemos creado por ahí me estaban preguntando cómo cómo comunicarse conmigo la forma más rápida yo creo que sería suscribiéndose a mi canal se suscriben a mi canal y de esa forma pueden ver toda la la biografía de mi vida y pueden encontrar mi correo electrónico pueden encontrar la dirección de mi página si observaron entonces en la parte izquierda está el play disc que nosotros hemos creado si notan está una canción está un jingle de una canción un jingle esto tardará aproximadamente 30 minutos por lo que se vio en el play disc si entonces estamos en la pantalla principal panel de control programación automático bases de play disc bueno este play fue el que creé primero que no lo utilicé así que lo elimina entonces este que está aquí es aquí vemos la duración no le puse mayores cosas comentarios ni nada de ello si deseo ver el play disc me voy aquí le doy doble clic si si deseo tal vez hacer alguna modificación antes de que se difunda y ahí está si yo selecciono de este play disc orden al azar no va a reproducirse las canciones que yo tengo en este orden si no se va a reproducir en este orden sino que va a escoger la canción que al jazz le dé la gana por ejemplo la india ya no saldría en el track 13 sino que saldría primero por ejemplo al azar bueno de eso no queremos estamos bien hasta ahí no cierto entonces estamos en la pantalla principal panel de control programa automático bases de play disc si agregamos un play disc